Hola que tal amigos, espero hacer hoy un nuevo video por aquí, por las calles de Santa Ana Por aquí saliendo del banco ese de la vienda El cual me negaron en sacar un dinerito que iba a sacar Porque hay una letra en mi nombre que me pusieron que está mal Pero pues vamos ya de regreso hacia casa y vamos a grabar unas pequeñas imágenes Aquí es una mueblería Y acá adelante voy a tratar de caminar Para enseñarles un poquito más de las calles de aquí de Santa Ana Entonces te invito a que me acompañes Y conozcas un poquito de este pedacito que es El Salvador Aquí es la esquina del banco agrícola Que esta cola cuando se hace la cola se hace en toda esta cuadra Se hace desde allá hasta llegar aquí a la esquina Cuando viene uno a jugar con alguna remesa también puede Se hace bastante grande la cola Yo no sé si el sonido de este video va a servir bueno Pero espero que puedan escucharlo bien porque hay bastante interrupción La gente que anda vendiendo siempre hace bastante ruido Un ruido Unos ruidos pero tremendos Así que vamos a seguir por acá adelante Y Tomando más imágenes de esto que es la Las calles de aquí de Santa Ana Alrededor de el banco agrícola Y aquí sigo caminando amigos Aquí vengo sobre la avenida Independencia No se sabe aquí cuál es la avenida Cuál es la calle ni nada Porque no tienen señalamientos de nada Así que Preguntando es que Logramos nosotros encontrar Cualquier Dirección o algo Que uno quiera saber Porque La verdad es que no Tienen señalamientos las calles Ni las esquinas Es rara la que está Así como vemos aquella La avenida Independencia Dice aquí la que les dije Y la otra La primera calle oriente La que vamos a atravesar Así que Vamos aquí más adelante Aquí en la esquina Está una pizza hut Y voy a llegar hasta donde está la catedral Para poder Tomarle unas imágenes A la catedral De De como Se ve ese edificio Tan bonito Ya que voy para casa Y necesito Pues llegar a descansar ya Y Pero no sin antes Atender a A mi querida gente Y darle unas imágenes Para que recreen su vista Y vean Lo bonito que Sigue siendo Santa Ana Aquí en El Salvador Y todo El Salvador En el general Nada más que Ahorita en este momento Solamente andamos en Santa Ana Pero vamos a tomar Más videos Y vamos a comentar Más cosas En todo Lo que es La República Salvadoreña Salvadoreña Así que Seguimos amigos Bien amigos Aquí estamos ahora En frente de la alcaldía Municipal De Santa Ana Estamos Haciendo una pequeña toma Y estamos aquí en espera De alguien Entonces solamente Vamos a tomar un poquito El frente de la alcaldía Y no Y cortamos Y cortamos Aquí vemos Los alrededores De Lo que es el parque Este parque Lo están reconstruyendo Y quiero enseñarles Aquí Esta es la parte trasera De la alcaldía Municipal De aquí De Santa Ana Es un edificio Muy Bonito Se ve bastante Imponente Que le están Haciendo Bastantes arreglos También Y Espero de que Les guste Y ya también De frente Vamos a ver El teatro De Santa Ana Habíamos De aquí El edificio Y todo Y me voy a sentar Un poquito más Pero Sin antes Hacer algo Pues bueno Estamos aquí En el parque Libertad Así se llama Aquí El parque Aquí de Santa Ana Lo están remodelando Al parecer Lo van a dejar Muy bonito Esperemos Que no vaya a ser Una parada De buses De 40 mil dólares Como la vez pasada Esperemos Que ahora Si quede bien Este parque Aquí tenemos Otro edificio Que es De Casino De Casino De aquí De Santa Ana De frente Del parque Libertad Aquí se pueden Dar cuenta Que está El parque Casino La alcaldía Que está El teatro De Santa Ana Aquí al frente Ahora vamos a ver Lo que les dije Lo que les prometí Aquí está La Iglesia Esta iglesia Está pero preciosa Muy bonita La construcción La construcción De esta Iglesia De veras Que se ve Espectacular Es una de las Iglesias Mejor Construidas De lo que es Latinoamérica Aquí soy yo Porque Tiene Demasiados Detalles Está en muy Buen estado Todavía Así que Vemos aquí Porque Esta iglesia Está Muy bonita Así que Les dejo Las imágenes Para que Ustedes Logren Logren Apreciar La hermosura De ese Edificio No Te voy a poder ver Esta mano Me gusta Si quieres tener No puedo poder ver Hasta donde está El pico De esta Que es la Iglesia de aquí de Santa Ana vean y bien amigos aquí estamos en la entrada de la Catedral de Santa Ana estoy tratando de hacer las imágenes más cercanas para que ustedes vean lo que es el edificio una construcción muy bella una construcción muy hermosa como les digo es una de las catedrales más bonitas de aquí de Latinoamérica orgullosamente salvadoreña y aquí se posan las las palomas de Castilla que vienen a que la gente las vean y les den de comer vienen a a recrearse al ver las palomas con los niños así que con estas imágenes me voy a ir despidiendo y te invito a que te suscribas a mi canal y suscríbete y dale like al video si te gustó así que muchas gracias y hasta la próxima si Dios quiere si Dios quiere no 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 no